...donde Palermo cayó la tarde de este martes, segundo día de exposición y nada menos que el Brangus estaba en la pista en la mañana con la cinta. No fue sorpresa que una ternera de la Sultana lograra el tercer mejor hembra de una muestra realmente donde había unas filas extraordinarias. Verlo aquí, lo que son las hembras, bueno, algo que se caracteriza siempre en lo que aparece en Palermo. Y en la tarde entraron los machos y bueno, nada mejor que ver un deleite de lo que veíamos animales en todas las categorías. Un senior que se fue para Córdoba con el gran campeonato y Mauricio Grópolos lo tiene y lo festeja junto a los amigos en esta tarde. No es poca cosa poder ganar en Brangus aquí en Palermo. Felicitaciones y bueno, muy contentos. Sí, la verdad que sí. Si se dan un poco de cosa que para nosotros el primero, el macho el primero acá. Ya teníamos tres hembras y el macho no se daba y bueno, hoy se dio por suerte. Pero independientemente del gran campeonato macho, que como siempre digo yo, es accidental, te tiene que tocar ese día porque hoy había buenos toros y bueno, le tocó el nuestro por suerte. Lo de la mañana con las hembras fue también un momento para nosotros, te diría histórico porque teníamos tres en la final, tres campeonas en la final. Estábamos con mi hermano Andrés y con mi hermana Florencia y los tres ahí pasando las terneras todas jóvenes y bueno, que una ternera de 11 meses fuera elegida. La tercera mejor en la posición fue una elegida terrible. Y a la tarde, bueno, terminamos con el gran campeón macho y el tercer mejor macho con otro ternero también, ¿no? Claro, sí. La verdad que fue una actuación para recordar y mucho de la sueltana. Un jurado que lo conocemos como muy exigente, que lo que le gusta son los buenos animales, que se desplazan bien, que llevan bien los kilos que tiene. A veces un insignio para este tipo jurado no es fácil elegirlo porque son animales de posible gran porte y todo lo más. Pero este toro reunía todas las condiciones, se desplazaba bien, tenía unas líneas bárbaras. Es decir, el animal que a lo mejor hoy se busca y fundamentalmente en los campos más marginales donde se usa mucho la raza y que allí va produciendo y con mucha carne y una descendencia seguramente que va a tener excelentes terneros. Descríbemelo vos al toro que sos el dueño. Sí, mirá, independientemente de lo que te diga yo, me gustó lo que dijo el jurado. O sea, el toro es un toro muy correcto por todos lados, que se movía muy bien, trotaba en la pista. Trotaba en la pista un señor de los 900 kilos que troten de pista no es tan fácil lograr y él lo hacía. Y tenía una conformación carnicera también muy destacada, muy ancho en todo el posterior, que es donde están los cortes de más valor, en el lomo. La línea del lomo del toro es muy firme, muy ancha y firme. En eso creo que le ganó bien al contrincante. El reservado, que también es un... El año pasado cuando competimos acá, como dos menor, ese toro le ganó al nuestro y hoy nos tocó a nosotros, pero quedaron en la categoría y no más. Así que, la que otra vez. Y como te digo, hoy creo que en la firmeza del lomo, en la línea superior, muy limpio, muy limpio abajo en el recurso, bien correcto. Ahí yo lo estaba muy jurado. El toro este ya venía bien, porque el año pasado con 18 meses, bien nuevo, como un junior. Fue el reservador, el campeón macho de la nacional, en resistencia. O sea que, él siempre viene haciendo unas buenas actuaciones y, bueno, culminó, porque esta ya es su última actuación, que es un señor, con el gran campeonato. La verdad que estamos todos muy contentos. Mauricio, teniendo en cuenta justamente que es un señor, que era en la cabaña, va a un centro de inseminación. ¿Qué va a pasar con el toro? El toro ya estuvo en un centro, estuvo congelando, ahora ya no hace el primer hijo de él. El año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de sacar el reservor de campeón internacional, vendimos el 50%, lo compró una firma del norte, de Salta, la Anuncio y las Cano de Aeronegocios. Ellos son una cocinataria que mueve muchas haciendas en el norte, lo usaron también para insuminar vacas en sus clientes, nosotros lo usamos por otro lado. Así que, ahora vamos a decidir si el toro va a tener un centro seguro, tenemos que ver si va a ser por nuestra vía o con algún otro centro, en convenio, lo ponemos a venta, o sea, eso lo tenemos que seguir entre hoy y mañana. ¿De esta sangre hay en Uruguay o no? De esta sangre hay algo en Uruguay. El torito que el año pasado fue el reservor de campeón del Prado, el Urco, el de Riani, ese es, te diría, tres cuartos hermanos de este, porque ese es Francesco, este también dijo Francesco, y la madre de aquel es la abuela de este, o sea, es muy, muy emparentado. Claro, ¿ese toro se dice que va a ir a Estello? No, no, a Estello no creo, pero sí lo, la idea es pasarlo, llevarlo a Brasil, porque ya tenemos un convenio con un centro allá y para que empiece a producirse en Brasil, donde tenemos un mercado interesante de Branco, entonces el toro se va a ir para Brasil. Bueno, felicitaciones otra vez, como decía un producido, no es cualquier cosa ganar en Branco en esta difícil pista de Palermo, bueno, yo creo que eso es el premio al esfuerzo que han hecho ustedes, al trabajo en familia, como lo hacen siempre, y hoy quedaba en la mañana cuando veía que estaban tus hermanos en pista, cada uno con un animal, y bueno, es una apuesta a la genética que cuesta mucho y demora mucho en hacerse, ¿no? Sin duda, sin duda, la verdad que fue un día que va a quedar en la memoria de toda la familia hoy. Felicitaciones y muchas gracias, Mauricio, y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir un poco el trabajo que hacemos. Gracias.